Hey, ¿qué pasa chavales? Esto es Anti-Life 5, estamos en Assassin's Creed Para empezar esto, el Warthrow Antes he empezado a grabar, pero el juego se ha cerrado porque le ha dado la gana Yo no digo nada Cabrón, pero bueno Cabrones, hijos de puta Y empieza a pegarles a todo Cosa Si soy camarero Por Dios Si, enséñanos, por favor Queremos Que nos enseñes, coño De su cabecita Ya no Que nos comas la... Que nos ayudes Si, si Te pegamos una palita Esto es Shao, ojo Cabrón Ya voy, ya voy Otro día a la misma mierda Que feo es, coño Si, por fin Si, por fin Toma ya Le diría Le diría que estás con una puta cabra Instinto animal Instinto animal Instinto animal un momento por favor un momento que voy a bajarle el sonido un segundo vale ya está vale ya está claro no ni corre y te damos hijo de puta yo he dicho eso no he sido yo sí 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 hola pues muy bien vale vale es contento antes que eso parece otra cosa j j cabeza oh mano vacía j vale claro claro no 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 joder qué asco le tengo a otra prueba por dios es que me costó un huevo el otro día por pasármela qué asco le tengo a esto por dios corre corre corra y métete ahí métete ahí métete ahí fuerte fuerte vamos 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 a la primera vamos claro y luego lo intento hacer yo y creo y me convierto en Goku creo una onda expansiva a y se mueren todos y les caen las jarras el uso de ese es todo ahí arriba Eh, y... Ah, esto está muy bien. Un momento, que me gire. Uy. Uy, oye. Guarda. Onda vital. Lo mandas a tomar por saco. Un momento. ¿Qué es una hostia? Vamos, preparados, listos, ya ¡Corre, corre, 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 ¡Sí, final! ¿Lo conseguí? No, ¿verdad? No ¡Corre, corre, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, primero! ¡Claro! ¡Claro! ¡Hecho! ¡Muere! 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 ¡Coño! No se quería morir el tío. Yo no saber... Y te vas corriendo. No, mejor dicho, te vas tepando como Spiderman. Lo mato. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo! ¡Qué mentiroso! ¿Por qué mientes, cabrón? ¡Mentira! 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 Voy, voy. No me digas lo que tengo que hacer. ¡No te caigas! Y ya está. ¡Mentira! 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 y si ya lo sé y ya lo sé pero déjame y te pones a cantar y te le susurras en el oído una limonita, una limonita, por favor a ver, blanco, información, amarillo, objetivo de asesinato, rojo, soldado, azul, aliado perfecto si, si 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 si